Ey, ja, ey, papi mancho Antes no tenía nada, ya estamos bien Me acostumbro a ver solo billetes de cien Pa' qué guerrear, si no hay con quién Las malas vibras que descansen, pasa, man Antes no tenía nada, ya estamos bien Me acostumbro a ver solo billetes de cien Pa' qué guerrear, si no hay con quién Las malas vibras que descansen, pasa, man Tranquilo, manito, llegó el baby de la baby El niño bonito, el que pone a gritar tu gata Ay, Dios mío, bendito Ey, ay, Dios mío, bendito Güey, no mames, mames, tú andas con 200, man Rezales mejor a Dios que te proteja de los males Vete pa'l carajo, parce, y a mí mejor no me sale Que ando positivo en otro plano, más espirituales Tú te crees, gang, say, rich Yo sé que antes te lo han dicho Y como dicen en PR, tú eres en WL, bitch Ayer me texteó tu bitch, que anda por Miami, bitch Dice que quiere montar sin mi animal y no existe Antes no tenía nada, ya estamos bien Me acostumbro a ver solo billetes de cien Pa' qué guerrear, si no hay con quién Las malas vibras que descansen, pasa, man Antes no tenía nada, ya estamos bien Me acostumbro a ver solo billetes de cien Pa' qué guerrear, si no hay con quién Las malas vibras que descansen, pasa, man Mucho gusto, yo soy Juancho I.K. Don Benjamin Desde los 18, baby, cargándose en dos botín Un saludo a los pirobos que no creyeron en mí Miren dónde está parado el pelao de Medellín Lo bailado nadie me lo quita Ahora todos ya me solicitan Ya no tengo tiempo pa' ti, mejor llame a mi abogado Y pídele una cita Espero no te molestes Si el día de mañana tampoco te contesté Ey, está cuadrando el semestre Ando comprando un banco solo pa' que te presten Antes no tenía nada, ya estamos bien Me acostumbro a ver solo billetes de cien Pa' qué guerrear, si no hay con quién Las malas vibras que descansen, pasa, man Antes no tenía nada, ya estamos bien Me acostumbro a ver solo billetes de cien Pa' qué guerrear, si no hay con quién Las malas vibras que descansen, pasa, man Once again, Maluma, baby Mira, de nada vale el éxito, el dinero, la fama Si no tienes con quién compartirlo Started from the fucking bottom, now we here, you know Dime la chan-chan Kevin ATG, the rude boys We good, we Gucci You already know, baby Joder, I know, baby El behavior El bucho Seguro De la chan En